¡Aleluya Marino! ¡Aleluya Marino! Buenas tardes, ciudadanos diputados, Henry Ramos Alub. Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Miembros de la Junta Directiva. Diputados del Bloque Opositor. Diputados y diputadas del Bloque de la Patria. Gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas presentes. Ciudadana Gladys María, querida Gladys Gutiérrez, presidenta, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Rectora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral del Poder Electoral Constitucional de la República. Ciudadano Contralor, general de la República, presidente del Poder Ciudadano. El Quinto Poder Constitucional, ciudadano Tarek William Satt, constituyente, defensor del pueblo. Ciudadana Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, doctora. Ciudadana Susana Barreiro, defensora pública general. Ciudadanos embajadores, embajadoras, encargados de negocios de todos los países representados en nuestra amada patria Venezuela. Nuestro saludo, nuestro abrazo a todos los pueblos y gobiernos del mundo presentes aquí, con afecto y con respeto supremo. Compañero vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, profesor Aristóbulo Isturiz Almeida. Compañero vicepresidente de Economía, Luis Salas, profesor, vicepresidente de Planificación, profesor Ricardo Menéndez. Vicepresidente del Área Social, compañero Jorge Arriaza. Vicepresidentas de Política, Delsi Rodríguez, del Socialismo Territorial, Isis Ochoa. Ministros, ministras, querido compañero y hermano Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa. Queridos compañeros, hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante general del ejército, armada, aviación, guardia nacional bolivariana, milicia nacional bolivariana. General en jefe, Pérez Arcai, maestro de generaciones de bolivarianos y de bolivarianas de nuestra patria. Un saludo muy especial, siempre efectuoso, de compromiso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Medios de comunicación presentes, camarógrafos, trabajadores, trabajadoras, queridos compatriotas, queridas compatriotas que nos escuchan. Hoy, 15 de enero del año 2016, cumpliendo la obligación constitucional de presentar informe ante esta Asamblea Nacional de la gestión y de la situación de nuestro país durante el año 2015 y de compartir con el poder legislativo de nuestra patria las líneas fundamentales de reflexión y de acción que el gobierno revolucionario bolivariano que presido ha venido llevando adelante y va a continuar llevando adelante. Hemos llegado a una Asamblea Nacional que es expresión de una situación histórica y es lo primero que quiero destacar. Luego de 17 años que se iniciara en Venezuela una revolución pacífica, constitucional, democrática y luego que esa revolución tomara el rumbo del socialismo de nuestro tiempo, nuestro americano del siglo XXI, hoy estamos llegando a un parlamento donde por gracia de la constitución, en medio de una democracia de plenas libertades, la oposición a la revolución bolivariana ha conquistado una mayoría que hoy ejerce. Es lo primero, luego de haber soportado durante una década, casi dos décadas, acusaciones de querer instalarse en Venezuela un régimen tiránico, dictatorial, negador de las libertades, sin lugar a dudas, en todos los tramos que ha pasado la vida política de nuestro país, desde 1992, 1998, 1999, desde que se dio el parto constituyente en paz de la mano de nuestro pueblo, de la sabiduría ancestral de los humildes, hasta el día de hoy nos hemos empeñado en construir una democracia política que tenga las más amplias libertades y participación. Y en un escenario que vamos a analizar, que se ha venido analizando y debatiendo en el transcurso de toda esta semana, hoy la oposición, que buena parte de ella nos acusó durante dos décadas, nacional e internacionalmente, de querer instalar, de haber instalado un régimen tiránico, hoy gracias a esta constitución y al sistema electoral venezolano, aquí están presentes y los reconocemos. Y aspiramos que esta oportunidad que la vida ha dado permita la construcción de una cultura democrática que trascienda, así lo digo, con todo el respeto lo digo, diputado Ramos Alup, jefe y líder político de la oposición venezolana, así lo digo, una cultura política de valores que permita entender el devenir de la historia de los últimos 30 años del país y cómo de la profundidad de nuestro pueblo surgió un proyecto, surgió un líder, surgió un modelo revolucionario que está transmontando el siglo XXI y que no podrán desaparecer por ninguna vía y de ninguna manera ni con intervención extranjera imperial ni de ninguna forma podrán desaparecer a estos hombres, a estas mujeres que representan una Venezuela profunda, que representan una Venezuela. mucho se habló de que en las circunstancias que estaba viviendo Venezuela no se iban a convocar elecciones. El primer ministro David Cameron así se lo refirió a nuestro vicepresidente cuando cumplía funciones de vicepresidente ejecutivo en la cumbre Unión Europea de América Latina ¿por qué en Venezuela no va a haber elecciones? ¿y cuántas cosas no se dijeron? cualquier país del mundo en las circunstancias terribles de la caída de sus ingresos de un 70% y las circunstancias económicas adversas, muy adversas, terribles, que nos ha tocado enfrentar en el año 2015 que aún enfrentamos hubiera buscado otros caminos democráticos, constitucionales y nosotros lo dijimos, yo lo dije expresando la profunda verdad de millones de hombres y mujeres llueva, truene o relampague en Venezuela este año 2015 decía en su momento y luego cuando fue fijada la fecha por el poder electoral el 6 de diciembre llueve, truene o relampague habrá elecciones en Venezuela y reconoceremos los resultados sean los que sean y así lo hicimos de manera noble porque creemos en la construcción de valores que formen parte de una nueva ética de una nueva cultura política y porque aspiramos a un país de paz a un país de paz y un país de paz se hace con gran esfuerzo conociendo y reconociendo la realidad de unos y de otros no ha sido le decía el diputado Ramos Alud al llegar yo conocí al diputado Ramos Alud aquí mismo en el año 1998 en diciembre cuando nos eligieron como diputados por allá teníamos el 25% de la representación de diputados y de senadores aquí en este salón despachaba el senado de la república entonces y en el otro hemiciclo la cámara de diputados y ese año 98 99 fue el año constituyente vino la asamblea nacional constituyente y le cerró la santa maría un tiempo histórico y luego nos encontramos con el diputado Ramos Alud entre el año 2000 2005 en la primera legislatura de la nueva asamblea unicameral establecida en la constitución de la república bolivariana de Venezuela nos conocimos bien conversábamos con nuestras diferencias cada quien donde cada quien decide estar lo dije al entrar desde el año 99 no le daba la mano al Ramos Alud en esta instalación porque ya lo había invitado yo hace un año poco más ¿verdad? cuando las guarimbas buscando la paz nos vimos un 10 y 11 de abril en el salón de Yacucho del palacio de Miraflores y creo que fue la última vez que lo había saludado personalmente por eso creo que estos días de intenso debate no podía ser de otra manera intenso debate político constitucional y es una de las cosas que me atrevo a colocar sobre la mesa en la relación política de un año 2016 que no va a ser fácil ¿qué queremos en el año 2016? ¿la paz del país que nos cobija a todos o escalar en una violencia que quien sabe a donde nos lleve? ¿a quién conviene la paz a quien conviene la violencia? ¿qué queremos en el año 2016? ¿que el país tome un rumbo de desarrollo creciente de una economía que genera riquezas para ser distribuida que genera empleo que sea soporte de los logros sociales de 17 años o queremos sencillamente que la economía se hunda y entre en etapa de una situación catastrófica ¿qué queremos sacar del debate de este año? ¿a qué apuestan las posiciones políticas? yo puedo decirlo muy claramente a nombre de todo el bloque de la patria de todas las fuerzas revolucionarias y creo que lo puedo decir a nombre del alma buena de millones de venezolanos y venezolanos el año 2016 tenemos que fijarnos grandes metas nacionales para el trabajo la prosperidad el desarrollo económico la paz política la convivencia nacional la unión de los venezolanos grandes metas que preserven la vida constitucional de nuestra nación y hacia allá una vez más van dirigidos todos nuestros esfuerzos la asamblea nacional se instaló hace 10 días exactamente y no ha dejado de qué hablar la asamblea nacional en todos sus primeros días todo el debate que se ha dado sobre la decisión del tribunal supremo de justicia y creo que poco a poco cada quien debe ir respirando profundamente estableciendo pautas de paz estoy obligado aquí a nombre de millones de hombres de mujeres a nombre de nuestra fuerza armada nacional bolivariana diputado Ramos Alut se lo digo con respeto pero también se lo digo con indignación estoy obligado a protestar el trato que se le dio a los símbolos y a las imágenes del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez Frías dos líderes muy importantes de una gran época histórica de redención Simón Bolívar sin lugar a duda Simón Bolívar Simón Bolívar punto de encuentro de todos y de todas Simón Bolívar referencia obligada de todas de todas las generaciones que han luchado por la libertad la independencia la justicia la identidad nacional la unión latinoamericana caribeña lo más sagrado y lo más grande de quienes han dado su vida durante el siglo XIX el XX Simón Bolívar que ha sido dibujado en la poesía latinoamericana Rubén Darío Miguel Ángel Asturias Pablo Neruda Simón Bolívar que ha sido representado de mil formas en el corazón de cada uno de nosotros no puedo creer que haya un solo venezolano que no ame a Simón Bolívar cada quien a su manera nosotros la amamos como idea revolucionaria de redención antiimperialista para nosotros es la inspiración de todos los días para resistir las agresiones los embates para estar de pie en todas las circunstancias que nos toca y que nos toquen Simón Bolívar punto sagrado de encuentro pudo haberse hecho de otra forma yo le traje como obsequio con todo el respeto así lo digo con que nosotros hemos basado por la firma